hola hola mis amores buenos días si están en un sitio donde todavía por la mañana buenas tardes si tiene un horario diferente y buenas noches depende donde tú esté la cuestión es que te deseo bendiciones donde quiera que esté y nada con usted de una servidora ayudista antigua como siempre viene a decirle algunas cositas que te pueden beneficiar y que te pueden este ayudar trabaja te mucho esta semana trabaja te mucho ya sé en la calle ya sé en la casa para irnos a bienvenida ahora ni mi líder bendiciones y muchas felicidades pues si ya sé en la casa ya sé en la calle ya sea con tus hijos te tocó trabajar mucho si omar además de bienvenida este tal vez hoy va para el salón marisol gumamico madre bella como está tal vez va para el salón tal vez va a limpiar tu casa te vengo a hablar de esta famosa mascarilla de esta beneficiosa beneficiosa mascarilla como te digo tal vez tú vas hoy para el salón pero solamente te van a cuidar tu pelo y tú que te hiciste para tu piel tú sabes que uno esté andando en la calle o donde quiera en la casa que tú estás cuando tú cocinas todo ya está como quien dice este el ambiente está sucio la gente fuma mucho lo del humo de la contacta todo casi mente contaminado los humos de la de la en la calle el polvo si tú tengo una empresa también hasta cuando tú vas al salón ya todo está contaminado porque que lo que tú respiras es cosa tóxica a veces el mismo olor de las uñas en los mismos productos que te ponen en el pelo eso trancado ahí con el aire del blog todas esas cosas señora hasta cuando tú cocinas en tu casa cuando tú estás limpiando la casa los desinfectantes que tú usas tienen olores fuertes unos químicos fuertes entonces todas esas cosas también afectan tu piel también afecta tu piel y se pone tu piel muerta tiene que limpiarte la tiene que cuidarte la no importa tu edad no importa tu edad si eres joven comienza a cuidarte comienza a limpiar tu piel como debe de ser y si ya eres una persona de edad pues no te descuides cuida cuídate más cuídate más y ponte para lo tuyo hoy sábado date un poquito de cariño si tú trabajaste mucho si tú eres una persona que te encanta estar bella que por ejemplo los sábados lo coge para ir al salón hacerte tu pelo hacerte tus uñas hacerte tus pies hay mujeres así que cogen los días del sábado para darse un toque de belleza total pero qué pasa que a pesar de eso no sacan un minuto para ponerse una mascarilla para que se vayan las impurezas de su piel uno necesita que se vaya a limpiar su piel limpiar su piel de una manera que se vayan todas las impurezas oye llamándome número privado bendito dios este pues sí que se vayan todas las impurezas de tu piel entonces mis amores yo hoy te voy a hablar de la mascarilla esfoliante unique royalty esta dice elimina lo que no sirve elimina lo que no sirve de tu piel ya sea en tu mano ya sea en tu rostro si tú quieres te puedes poner un poquito en los brazos donde tú quieras ponértela a veces uno puede economizar nada más se la usa en la cara pero tú la puedes usar donde tú quieras donde tú quieras eliminar lo que ya no sirve en tu cuerpo la mascarilla esfoliante royalty de unique elimina las impurezas renueva el brillo de tu piel una suave y efectiva mezcla de ingredientes patentados que al ser combinado limpia las impurezas que atenúan tu brillo natural el 90 el 90% de las personas que usaron la mascarilla de unique como se le indicó dicen que que su piel luce más suave renovada y joven con tan solo 10 días de uso esto desenmacara tu brillo natural quiere decir que el brillo que está oculto en tu piel porque a veces a uno se le pone la piel opaca a veces a uno se le pone la piel opaca ya sea porque te maquilla mucho ya sea porque no te maquilla pero porque no te está cuidando tu piel no te la dando no te está esfoliando tu piel entonces esas impurezas que ya tu piel tomó que ya tu piel tiene al tú no limpiarla a veces tú te maquilla lindísimo pero se ve cómo está maría calderón mi amor sote bello bendiciones more número privado me está marcando pero nada mi amor no me vas a tumbar el vídeo yo voy a seguir con esto aunque me está entrando número privado que es como para una cosita como para tumbarme el vídeo tú ves que no tiene el nombre entonces quiere decir que yo como quiera voy a seguir haciendo mi vídeo ya ustedes saben mis amores bellos este como tú no no te limpia tu cara como debe de ser tu cuerpo tu cuello eso se llena de impureza y eso a veces aunque tú te des maquillaje más lindo se te ve como opaco se te ve sin brillo porque que tu piel está agotada entonces tú te pones esta mascarilla como te dije yo a veces compraba esfoliante de otro producto compraba esfoliante de otro producto entonces este ya lo compraba y no tenían arenilla no tenían nada entonces ahora con esta mascarilla yo me he dado cuenta que esta mascarilla tiene algunas arenitas que tú sientes de una vez como te va limpiando tu piel como te va limpiando tu piel este mira tú sientes de una vez como se van yendo las impurezas entonces un poquito de cuidado para ti gracias mi amor sígueme marcando sígueme marcando mi negra que yo voy a hacer lo mismo cuando tú estás haciendo tu vídeo ya tú sabes pues si este un poquito de de esto mira tú sientes que se están yendo todas las impurezas sígueme marcando more que tú no me lo vas a tumbar el vídeo ya eso no importa ahorita va este para youtube para youtube pues si more entonces mira tú te haces así ve te la está limpiando mira te la está limpiando ahí se van todas todas las impurezas mira tú sientes eso así tú sientes las arenillas que están trabajando como debe de ser como debe de ser las arenillas están limpiando tu rostro así como debe de ser entonces si tú quieres si tú quieres eso tú te lo deja mientras está haciendo tu oficio te lo pones 15 minutos antes de bañarte hoy que es sábado si tú vas a salir y si tú quieres te lo quita con esta toallita esta toallita señores son algo maravilloso también que como tiene contienen aceite de jojoba hasta en la mano que tú te la pongas tú sientes como tus manos quedan hidratadas con esta macarilla y esta toallita yo he conseguido muchos clientes porque porque a otro chin vale a mezclarte una cosa con otra si tú vas al salón hoy sábado si tú vas a londry hoy sábado que hay personas que también cogen el sábado para lavar y van fuera de la van fuera de su casa esta es una oportunidad para que tú también te compres estos productos y en el salón tú le hablas a las mujeres de esto maravilloso que es pues sí que donde yo voy al salón yo llevo la maquería y le digo mi amor te gustaría ponerte hoy un esfoliante en tu piel te gustaría que yo te haga una limpieza solamente con un esfoliante ay sí sí porque tú sabes que a la gente le gusta lo dado sí pónmelo entonces yo hago así le pongo el esfoliante a la persona y después se lo limpio con esta toallita oye mi amor de una vez me piden un paquete de toallita porque esas toallitas son maravillosas esas toallitas enamoran al que se la pone entonces este también algunas me dicen pues ay sí dame ese esfoliante mira mi amor las manos las manos son algo que tú este siempre está haciendo oficio con ella y por eso este siempre están llenas de células muertas llenas de células muertas tú con la mano friega con agua caliente por ejemplo a mí que no me gusta el agua fría para nada yo hago todo con agua caliente entonces mi mano la mano se maltratan la mano se maltrata a veces una persona tienen la mano más vieja que el cuerpo a veces alguna persona señores tienen la mano de una manera déjenme ponerme mi lente para ver si me escriben algo por ahí gracias María Calderón mi amor pues sí a veces alguna persona tienen la mano que la mano se ve más vieja que su cuerpo más vieja que su cara más vieja que su cuello porque es que las manos son muy 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 maltratadas tú limpias tu baño Yadery Rodríguez mi modelo bienvenida mi amor tú limpias tu baño a veces sin guantes todo todo hasta los mismos guantes a veces maltratan tu manito por eso tus manos hay que cuidarla yo he visto personas que son jovencitas y la mano la tienen bien fea llena como de oye las manos son lo que más pronto llega la arruga este lo que más pronto se llena de arruga entonces mis amores este cuidándote cuidándote tú vas a durar más mira no sabemos que a todo el mundo le llega la edad estamos claros en eso siempre yo lo he dicho que todo el que no se muere joven a viejo llega pero no tanto no por tanto este tuve la tienda llena de mujeres buscando todos los días cremas que la puedan rejuvenecer buscando cremas que ayuden a las arrugas cremas que ayuden a la línea de presión tuve la tienda llena de eso quiere decir que aunque sabemos que todo el mundo se va a poner viejo pues este como sabemos que todo el mundo se va a poner viejo tu hace eso así y te llena tu comienza a usar tu cremita comienza a usar tu producto y tu vas retardando un poquito más el envejecimiento en ti este se tarda un poquito más el envejecimiento en ti entonces aunque sabemos que lo vamos a poner viejo pero estamos luchando estamos combatiendo eso como te dije gracias María Calderón mi amor yo también la quiero mucho a ustedes yo también la quiero mucho a ustedes mis amores este pues si como sabemos que no vamos a poner viejo como también sabemos que no vamos a morir pero si tu te cuidas más vas a durar toda esa persona famosa siempre viven comprando crema para ayudar a que la vejele dure más para llegar por eso yo siempre te digo a ti comienza a cuidarte desde temprano si como quiera te cuida síguete cuidándote síguete cuidándote y no te canse no te canse porque si tu amor es grande por ti si tu amor es grande hacia ti tú tienes que amarte y cuidarte cuidarte mientras Dios te permita mientras Dios te tenga vivo tú debes de cuidarte mi amor mira te lo pasa un poquito por ahí por la cosa de los labios para que también se vaya la célula muerta de tus labios eso es porque hoy es sábado y mezclándotelo con el negocio como te dije ahora te voy a repetir lo de ayer te estoy diciendo que ahora Unique está ofreciendo un kit valorado en 294 dólares pero ahora está disponible por 99 dólares ese kit trae 19 productos y cuando tú lo compras aparte de eso la compañía Unique te regala 20 dólares este ya sea para tú vender si en ese kit viene ese producto miren ese kit viene esta mascarilla entonces por ejemplo si tú compras eso para tu uso tú comienzas diciéndole a alguna de tus amigas mira tú quieres probar esta maravillosa mascarilla oye cuando la persona vea las arenillitas que se sienten ahí y como al mismo tiempo te va hidratando tu piel la persona va a decir ay si este me encanta ese producto y se la van a ordenar no tiene que ser que tú seas vendedora no tiene que ser que tú seas vendedora pero tú puedes usar esto en el salón que tú vayas tú le puedes mostrar un chin a las manos tú le puedes mostrar un chin a las personas que están ahí a las mujeres porque es casi mente cuando uno va a un salón uno tiene como la rutina de ir siempre a ese mismo salón entonces tú vas y le pruebas un chin en la mano a las personas que están siempre ahí y se van a sentir la diferencia van a sentir la diferencia mira a pesar de ser una mascarilla como quiera al mismo tiempo que te va limpiando tu piel que te va que te va sacando la célula muerta también te va hidratando las manos las manos tú sientes de una vez mira mis manos son resecas y tú sientes de una vez la hidratación pero qué pasa que ahí se van cayendo las células muertas ahí se van cayendo las impurezas como dice ahorita está botando todo lo que nos sirve ya de tu cuerpo siempre uno la compra para la cara pero tú la puedes usar en tus brazos tú la puedes usar en tu cuello porque lo bueno cuesta lo bueno señores hay cosas como está Lucy Valerio mi amor en la viña del señor hay de todo pero también hay cosas que son buenas hay cosas que son menos buenas todo tiene su precio Guillermina Sabido hola mi amor buenos días Dios te bendiga a ti mi amor Guillermina también bendiciones pues sí este de los mismos lápiz como te digo hay lápiz que cuesta 2 dólares pero también hay lápiz que cuesta 15 20, 26 de cualquier producto no solamente de Unique el producto bueno cuesta caro lo bueno cuesta caro y no es que es caro es que ese es el precio que se merece que tú no lo puedas comprar es otra cosa que tú no lo puedas comprar y tú digas que es caro ya esa es otra cosa pero no es que el producto es caro porque lo bueno tiene su precio lo bueno tiene su precio es diferente a que tú compres un lápiz en 1.29 centavos que te saca lágrimas que te irrita los ojos a que tú compres un lápiz bueno y tú te pongas ese lápiz tú sientas seda en tus ojos y no sacas ninguna lágrima ni tampoco te pica entonces mis amores nada esta compañía es buena esta compañía cuando tú entras a ella no tiene que ser vendedora un ejemplo no tiene que ser vendedora si te regala una tienda virtual que es eso un link un link para que tú lo compartas con toda tu gente tú tienes amigas en whatsapp háblale de esto y mándale el link le dice mira mi amiga te interesaría comprar una mascarilla maravillosa que yo he conocido ahora que me limpia toda mi piel que me deja mi piel reluciente que me da luz que me pone más joven que me ayuda con las arrugas yo conocí este producto maravilloso y me gustaría que tú lo probaras te voy a mandar el link para que tú para que tú lo pruebes si te interesa o si quieres ven pasa por aquí o dime si yo puedo ir a tu casa a probarte un chin para que tú veas lo que te estoy diciendo entonces ahí la persona cuando pruebe el producto te va a comprar otro tú ganas por eso no importa si tú te ganas 300 dólares semanal y haciendo esto ya sea mira sin sacarle sin coger tiempo para eso ya sea cuando tú vas a Londres María Calderón dime mi amor ya sea cuando tú vas a Londres ya sea cuando tú vas al salón ya sea cuando tú estás compartiendo con alguien te da un catálogo también en ese kit que yo te digo de 99 dólares te mandan un catálogo que también tú lo podrías compartir con tu familia con tus amigas está bien amore María Calderón te lo mando ahorita amore cuando termine el video tú lo podrías compartir con tu familia oye mi amor esta mascarilla no solamente es para mujeres si tú eres casada tú te compras esta mascarilla y tú haces así la dices a tu esposo hoy vamos a poner una mascarilla a los dos y hacen algo diferente hacen algo diferente tú sabes que a veces cuando uno tiene una persona te va a poner para mí así mismo María Calderón María Calderón aprovecha el kit de 99 dólares mi amor que en ese kit de 99 dólares viene este foliante viene lápiz viene pintalabio viene sombra viene brocha viene muestra de mascarilla que tú también le puedes regalar a tus amigas vienen 19 productos en ese kit de 99 dólares y aparte de eso aparte de eso este te regalan 20 dólares por eso te regalan 20 dólares oye si tú quieres comprar y si tú sigues comprando que hace la compañía que te manda una tarjeta entonces esa tarjeta cada vez que tú compres algo la compañía te va a pagar por eso la compañía te va a pagar por eso y y también este si tú quieres crecer si tú entras gente al negocio también cobra por eso y sube de rango y la compañía te paga cada los días esto es para para las personas que quieran emprender algo nuevo no tiene que ser todo tu tiempo completo no tiene que ser todo tu tiempo completo pero que pasa este le saca provecho a tu tiempo yo le voy a decir una cosa yo no voy a mencionar el nombre pero ella sabe quien es ella está por ahí yo tengo una amiga que desde que se levanta agarra el celular y se mete a facebook y se mete a facebook yo la veo ven acá que tú vas a hacer hay aquí poniéndole me gusta a toda mi gente compartiendo digo yo amores ven acá sácale provecho a eso ven te voy a hablar de esto miren en vez de tú ya tú le diste me gusta todos los comentarios que pusieron la gente en la mañana ya tú pusiste tu oración de buenos días pues ahora comienza ahora me quieren tumbar el video tú sabes quién es me estoy llamando privado 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 pero nada yo se lo dejo a Dios yo se lo dejo a Dios porque Dios cobra todo lo que tú haces yo no le deseo mal a nadie ni aunque me engañen aunque me engañen yo no maldigo yo no le deseo mal a nadie pero porque Dios cobra la cuenta de cada quien Dios cobra la cuenta de cada quien tarde o temprano tú pagarás tu cuenta si tú eres negociante a ti no te gustaría que te engañen si tú eres negociante mi amor tú no fías tú no fías pero si fías a ti no te gustaría que te engañen a ti te gustaría que te paguen si tú confías en una persona como amiga y le fías algo a ti te gustaría que esa persona te pague verdad que sí que no se puede abusar con la gente señores el que tiene temor de Dios no abusa con la gente porque el que tiene temor de Dios tiene que amar a su prójimo como a sí mismo el que confía en Dios y el que cree en Dios y el que sabe que un Dios existe tiene que vivir la vida no haciéndole al otro lo que a ti no te gustaría que te hagan porque si tú no le haces al otro lo que a ti no te gustaría que te haga ella me sigue marcando por eso no importa si tú no le haces al otro lo que a ti no te gusta que te haga pues tú siempre serás feliz porque nadie te hará a ti lo que tú no le estás haciendo a nadie tú ves porque Dios tiene eso bueno ok anyway yo estoy en esto y te invito y te invito y te invito y te hablo porque como te digo tú no tienes que dejar de trabajar está bien mi amor yo te llamo María Calderón esmeva mi prima mi amor yo te llamo María Calderón desde que termine el video Dios delante pues si mis amores yo te hablo de esto porque yo como mujer yo como mujer yo comparto todo lo que yo crea que le puede ayudar a la mujer Dios sabe como yo tengo mi corazón como yo soy a mi me encanta compartir a mi me encanta que si yo encontré un aceitito bueno por ahí señores mira a veces tú vas a un sitio y tú le dices a una gente ay que rico huele ese perfume como se llama y esa persona te dice ay a mi se me olvidó el nombre porque es nuevo el perfume no me doy cuenta no yo te digo todo mira ayer yo estaba donde una amiga mía y yo le dije que linda tú tienes tu cara me dijo la amiga le digo yo a la amiga mía y le digo yo que tú estás usando y me dice ella me mandaron una crema de Santo Domingo para las manchas porque ella tiene manchas entonces le digo yo ay déjame ver el potecito para tirarle una foto y me dice ella pero tú no tienes mancha digo yo yo no tengo mancha pero puedo encontrar una persona que tenga mancha y decirle que se compre esa crema así es mi vida yo no soy perfecta no soy no soy santa pero trato ahora ahora a esta edad después que Dios me hizo conocer su amor yo trato de no hacerle el baño a nadie y no ocultar la luz que Dios me regaló porque si tú encuentras una luz tú no ganas nada con tapar esa luz tú tienes que tapar esa luz para que todo el mundo la vea no soy santa ni soy perfecta pero trato de caminar derechito para que Dios esté contento conmigo porque con Dios no se juega con Dios no se relaja y ese sabe todo ahí mira ve ese lelo pensamiento tú a veces crees que me está engañando a mí o ejemplo o yo creo que te estoy engañando a ti pero papá Dios sabe lo que yo estoy pensando sabe lo que yo estoy haciendo contigo y me la puede cobrar o no me la cobra Dios porque Dios no es un Dios de venganza el que te la cobra es el enemigo porque Dios no es un Dios de maldad Dios no es un Dios de maldad pero alguien te la cobra bueno mis amores este como te digo yo digo eso te ofreco esta mascarilla te ofreco ese kit de 99 dólares que está valorado en 294 dólares solamente por 99 dólares vienen 19 productos dentro de ese kit aparte de la cartera viene una cartera mi amor que donde quiera que tú vas con esa cartera todo el mundo todo el mundo le encanta esa cartera entonces este todo el mundo se vuelve loco con esa cartera wow que cartera más linda todo eso viene por 99 dólares cuando tal vez solamente la cartera cuesta lo mismo 99 dólares porque el kit está valorado en 294 Luis Estrella mi amor los otros te bendiciones entonces como te digo esto solamente no es para hembras esto también puede ser para varones Luis Estrella para limpiarte tu cara para usar productos esfoliantes hay productos para el cuidado de la piel yo vendo maquillaje pero también esta compañía tiene productos para el cuidado de tu piel no es solamente maquillaje es producto para el cuidado de tu piel Unique es algo maravilloso esta toallita mira por ejemplo yo me la voy a quitar en el baño pero yo voy a usar esta toallita con ustedes para que ustedes vean como esta toallita trabaja y después como queda la piel después como queda la piel mira mira quiere decir que si tu andas con eso en tu cartera tu se lo puedes ofrecer a cualquier amiga no importa el sitio que estén y ahí mismo tu se las quitas y la persona te va a decir wow porque estas cosas también estas toallitas tienen aceite de jojoba que humedan tu piel que también rejuvenecen tu piel porque vuelvo y te repito vuelvo y te repito esto mis amores para que no se nos olviden sabemos que la vejez es indetenible porque el tiempo no se detiene pero como quiera hay que cuidarte tu ves a mujeres que ya son mayores esas actrices por ejemplo tu ves que son mayores pero se viven haciendo truquitos para que no le llegue tan pronto eso entonces yo antes no podía hacer nada de esta vaina pero ahora ya si me estoy cuidando gracias a Dios ya gracias a Dios me comencé a cuidar un poquito tarde pero para adelante no importa no importa que sea tarde cuando se comience mira como queda esa piel reluciente brillante mira 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 como se ve esa piel reluciente mira como brilla esa piel mira como se ve el brillo natural de esa piel están mirando mis amores ahí se fueron todas las impurezas todas las impurezas de la célula muerta todas las impurezas de la célula muerta porque como te digo a veces tú estás cocinando y los condimentos que tú echas el humo que sale de tu comida el vapor que sale de tu comida hasta ahí ya te está contaminando tu piel porque ya todos los químicos y todas las cosas que hay la chimenea todas esas cosas que están ahí el vapor que sale en la calle el polvo el humo la gente fumando todo todo ya está contaminado entonces si tú darte cuenta aunque tú no lo creas eso se te pega en la piel por eso tienes que cuidarte entonces mis amores vuelvo y te repito si tú quieres ser presentadora si te quieres ganar un noche listo extra yo estoy a tu orden tú sabes que mi número es 347-788-2143 si te quieres ganar un noche listo extra si como quieras quieres ganar para ti para ti en vez en vez de tú ir a comprar para otra tienda que tú mejor espérese que esta aleja me está acabando que tú mejor vas a pagar por otra cosa tomándome un necesito y así que tú vas a pagar para comprar producto mejor tú entra a Unique y Unique te vas a pagar a ti por lo que tú consumes cada vez que tú compras un lápiz por insignificante que sea la compra algo tú te ganas te ganas producto a mitad de precio te ganas dinero te ganas producto gratis esto es maravilloso pues nada mis amores como ya me entró el polen este le deseo un lindo día le deseo un lindo sábado no sin antes recordarte mi amor sorte que te ames que te cuides no importa la edad que tú tengas amate muchísimo entonces si tú estás llena de amor tú sabrás darle amor a tu cuerpo sabrás darle amor a tu gente y siempre serás feliz cuídate 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 no importa tu edad pídele a Dios que te proteja siempre confiando en Dios y dale para adelante a tu vida bendiciones mis amores se me cuidan mucho los quiero un paquetón y ya ustedes saben Judy la Antigua está a su orden 347-788-2143 y te invito a que pertenezcas a Unique ya sea para negociar o ya sea para tú mismo bendiciones mi gente linda que tengan un lindo fin de semana guay y ya sea para tú mismo y ya sea para tú mismo